Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Arriba, viejito Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Hay un olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra negrita Una yegua blanquita y una buena suegra Yo no lo olvido nunca Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo otra vez Yo no olvido el año viejo nunca Ay, 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 ay Ese año viejo me trae muy bonitos recuerdos Y se va Ay, 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 ay Ay, 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 ay